Deku versus todos Ojito que se viene fanboy de Boku no Hero Muy fanboy de Boku no Hero Bueno, a este no pongo el sonido Porque esto no hace falta el sonido Tokyo Revengers, obviamente Quiero decir, es Tokyo Revengers Bueno, no, la verdad, existe la Mikey Patada Ahí pierde Deku, es obvio Demon Slayer sí que puede Muy fácil, básicamente se los one shotea a todos Spide Family, joder Aparte de fanboy, es un poco Porque a veréis que va a ir escalando Y va a poner algunos KXD Aparte de fanboy, es como Hostia, Spide Family, ¿por qué me pones un verso como Spide Family? Es como ser demasiado cruel, ¿sabes? Es como ser muy cruel Sin GX sí que puede, obviamente Berser, ojito a esto Aquí ya se empieza a venir lo fanboy Ni de coña puede contra Berser En Berser existe literalmente la mano de Dios Aparte de, bueno Bueno, sí, el jefazo de la mano de Dios Por así decirlo Que la mano de Dios Aparte de alterar la realidad Estamos hablando y se nos dice tal cual Que son básicamente seres planetarios Cualquiera de la mano de Dios Se folla al universo de Boku no Hero No es que Deku no pueda Es que cualquiera de la mano de Dios De algunos de sus integrantes Puede Son seres que los destrozan Los humillan Completamente ¿Se puede bajar a Deku con armas de fuego? Bueno, a día de hoy Chase Oman tampoco podría Hay demonios que vía Hax Se lo bajan Yo que sé Es que tienes Tienes al demonio de los Halloween Que yo creo que ese se lo podría bajar ¿No? Tienes a A propio Denji Con Chase Oman Ya se lo podría Tienes a varios que se pueden bajar a Deku Siéntos sinceros Naruto Creo que eso Se pone solo Naruto chiquito Pero aún siendo solo Naruto chiquito No podría Estar en los Kages y demás Y compañía No debería poder Yo creo La verdad Seguro que piensa que Deku es universal El de la oscuridad Es que tampoco En teoría En teoría como Itaduri puede tocar armas Podría tocar a la mano de Dios ¿No? Sí, a ver Sí, pero no les haría nada Simplemente porque la mano de Dios está a otro nivel Pero creo que sí ¿Estás preguntando algo Haru? Más que en su pequeña pelea Mebuen dice que Toji es superior De que Toji era superior en velocidad o igual a ¿A quién? ¿A su cuna? Contra Hunter por Hunter No puede ni de coñísima No, no puede Por primera tienes a personajes como Meru-En Sobre todo Meru-En posbomba Es bastante superior a Deku Siendo sinceros Aparte de Meru-En Tienes Es que siempre lo menciono Pero tienes a Camille La puta princesa Que si la matas Revive y te mata La bestia de Nen Pues entonces Si lo que dices es cierto Haru Pues a lo mejor sí que podría Siendo sinceros No lo sé No me acordaba de esa mención Contra Mob Psycho No me lo he visto Pero según me habéis dicho Que Mob está igualado contra Sumaki No debería poder Ni de coña No Según me habéis dicho Yo ese no lo controlo tanto ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate Las imágenes también que pone aquí Aquí me he perdido ¿Qué? Ahora va a poner a Tomura Vale, espérate Me he perdido Manjiro Academia Tomura Te está diciendo que Shigaraki Es el más fuerte de esto Contra Vale, no sé qué es Contra Naruto Obviamente Naruto Vale, dice que Naruto Ok Contra Boruto Boruto Ok Black Clover Hasta destroza Ah, vale No está fanboy Chavales Es fanboy pero no tanto Vale, vale Vale, ok Esto también está bien Vale, es un fanboy Pero no tanto Ok, ok, ok Había un momento que me he perdido Y Chigo Vale, bien también Eh Sao no tengo ni puta idea Así que no sé qué deciros Yu-Gi-Oh Por lo que me habéis dicho Hay entidades universales Por todos los lados Eh Así que supongo que Que esto De Yu-Gi-Oh High School de XD Diría que se lo baja, ¿no? De los de High School de XD Porque tengo entendido que Según las novelas El protagonista Que no me acuerdo del nombre El Tocatetas Eh Como que Iba escalando ¿No? Todo el rato en poder Se iba haciendo más fuerte Se iba haciendo más fuerte Debido a cómo funciona La armadura esta rara Que lleva, ¿no? No me acuerdo mucho La verdad es que Cuando me vi High School de XD En lo que menos me fijaban En las escalas de poder ¿Vale? Para que me entendáis Siendo sinceros No os voy a mentir Tampoco está en fanboy No, no está en fanboy Está en fanboy Yo es que he visto eso al principio Y para no vérmelo todo Y he dicho Uy, empieza mal Con lo de la mano de Dios Pero no, vale Se ha redimido El fanboy redimido Chavales El fanboy redimido Vale Bueno, yo sé varios Que le podrían ¿Qué ha puesto? ¿Un universo es este? Ah, vale De Fade Vale Es el fanboy redimido Chavales Es el fanboy redimido Vale Vale, vale Bueno Ok Vale, ok Bueno, bueno Vale, vale Es un fanboy redimido Un fanboy redimido Desarrolla el personaje Chavales Desarrolla el personaje Efectivamente Ha tenido un desarrollo El personaje impresionante Supongo que De Berser y tal No se acordará El tema de la mano de Dios Pero la mano de Dios Mínimo son planetarios Ya os digo Así que no No podría No podría Vamos, ni de coña Deku puede contra la mano de Dios ¿Sabes? Deku puede contra la mano de Dios 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 Deku puede contra la mano de Dios